Hola a todos, estamos aquí y esta vez es un vídeo un poco especial, es mayormente para dar mi opinión o para decir lo que pienso sobre los trofeos o los logros de los videojuegos la verdad que habrá mucha gente que pase de los trofeos entonces pues juega, disfruta el juego, se lo pasa y ya está, lo pasan en cualquier dificultad y simplemente pues si les sale algún trofeo ahí que estén jugando por jugar simplemente si les sale un trofeo pues no le da más importancia y tal después hay otra gente como yo por ejemplo que yo si me fijo en los trofeos me gusta sacar el mayor número máximo de trofeos que pueda tener el juego miro antes de comprar un juego si tiene o no tiene trofeos o que trofeos tiene o el número de trofeos que tiene porque me importa pues la verdad sacarme varios trofeos bueno, también decir que hay gente que se obsesiona con los trofeos y por sacarse los trofeos a veces ni se disfruta el juego me ha pasado a mi, me pasó al principio la verdad me ponía ahí en plan, empezaba en la máxima dificultad de un juego porque es uno de los requisitos para varios trofeos y la verdad que no lo recomiendo nada si alguien está interesado en los trofeos lo primero que tiene que hacer es pasarse el juego, disfrutarlo y después ir ya sacando los trofeos poco a poco porque si no se vuelve todo un coñazo la verdad no disfrutas el juego, no te centras en la historia y estás más centrado en hacer los objetivos que en disfrutar del juego por eso ya os digo, poner primero la primera vez que juegues el juego a menos que sea, yo que sé ya sabéis, a menos que no queráis disfrutar del juego o paséis tanto del juego que solo os interese el trofeo pues lo que recomiendo es eso la primera vez que juguéis el juego y para disfrutarlo, jugarlo normalmente centrados en el juego y después ya os centráis en conseguir los trofeos otra cosa también que quería comentar es la dificultad de algunos trofeos algunos juegos ya de por sí son difíciles y los que programan los trofeos creo que son unos hijos de puta porque directamente lo que hacen es poner una dificultad elevadísima en el trofeo o hay otros que son ingeniosos la verdad hay otros que molan sacártelo porque dices, bah, he conseguido hacer esto pero es que otros son prácticamente pues o le dedicas mucho tiempo que de hecho hay algunos que le he dedicado tiempo y otros son imposibles o sea, los das ya por partidos y hay otros los que menos me gustan son los trofeos online que tienes que jugar online para sacártelos y esos no los veo por ejemplo ya habrán varios juegos de Playstation 3 que no estén activados sus servidores creo que son como los del, si no me equivoco los del Resistance el Resistance 2 creo que ya no va el online o algo así o los cerraron los servidores entonces ese tenía trofeos online entonces ya supongo que ya no vas a poder conseguirlos después están los trofeos también que no necesitan esfuerzo o sea, los trofeos que te los dan así pones el juego y ya salta el trofeo eso tampoco es aunque se agradece la verdad tener un trofeo más ahí en tu tag de Playstation pero bueno, yo hablo de Playstation porque es la plataforma que uso también hay los logros en Xbox los logros en Steam entonces por eso os digo simplemente yo estoy hablando ahora de Playstation por eso deciros que eso, los juegos pues hay varios juegos como los de Telltale creo que es las aventuras gráficas de Walking Dead por ejemplo simplemente te pasas el juego y te dan el platino también es un juegazo lo disfrutas y me parece bien en esos juegos porque es como pasarte la historia y que estés centrado sobre todo en la historia también en esos juegos no tienes ningún ningún ¿cómo te voy a decir? ningún aliciente o yo que sé o la rejugabilidad es simplemente para cambiar de opciones pues entonces no sé no lo veo más rejugabilidad porque ya te enteras de la historia y ya está y te dan el trofeo o sea, está muy bien también lo que una de las cosas que me gusta a mí también es comparar los trofeos con mis amigos con el señor Tobar tal ahí entro en su tag y veo que ah, que se ha sacado este trofeo pues yo también voy a ver si me lo puedo sacar y cosas así o sea, que lo de los trofeos me gusta pues en ese sentido también es como un poco una competitividad sana para comparar para ver que ha sacado que juego ha jugado que tal y también dependiendo de la dificultad pues se le pregunte tal o le pides consejo como hiciste esto tal entonces eso eso me gusta también cuando tú entras a ver tu tag de trofeos una de las cosas que mola es llegar y ver que tienes todos los trofeos hay algunos juegos que te sacas el platino y te faltan varios trofeos eso es por los DLCs dichosos DLCs que la verdad maldita en la hora que los inventaron pero después hay otros trofeos que otros juegos que no tienen platino y también me mola conseguirlos al 100% uno creo que ahora mismo no me sale el nombre del juego pero tengo varios tengo varios bueno uno de ellos es el Mutant Block Attack algo así creo que se llama el juego que lo regalaron en la Playstation Vita y me saqué todos los trofeos y no tiene no tiene platino que me habría gustado que tuviera platino de ahí hay otros juegos también que te dedicas a sacarte esto ya viene más en cansancio porque te dedicas a sacar el platino de un juego y cuando terminas terminas cansado del juego no quieres volverlo a tocar en un tiempo para eso también os recomiendo seguir guías que hay muchas guías por internet hay muchos consejos hay muchos trucos para sacarse los trofeos porque hay algunos que tú si te lo pones a hacer y no buscas una guía no vas a tener ni idea de lo que se tiene que hacer también tienes que tener muchísima paciencia para muchos muchísima hay algunos ya os digo que son imposibles que de hecho he visto y tal hay vídeos y todo en internet que podéis buscarlos que te dicen los trofeos más difíciles los trofeos más chorras entonces o sea yo pienso que sí que hay una comunidad muy grande que se interesa y se y se preocupa por sacar los trofeos sobre todo para eso a mí me parece como una rejugabilidad que le das al juego le das más vida al juego entonces lo tienes ahí después también otra cosa que quería comentar era sobre los nombres de algunos trofeos que los que se le ocurre ahí también se le ocurran en ese sentido de ponerle el nombre si tienes que hacer tal cosa tal va con el nombre o le ponen nombres graciosos y eso eso me gusta mucho o hay trofeos que por hacer tal pues te quedas flipando con el nombre y te justo te salta y ni sabías que que te iba a saltar por eso y y ahí te quedas flipando con el trofeo hay muchos trofeos así que son muy graciosos hay otros trofeos que no entiendo porque por ejemplo en el de The Ad Nation que tengo el platino había que matar a X número de zombies creo que eran 56.000 o no sé cuánto un número larguísimo y no sé por qué era seguro que tienen su truquillo también tendrán metidas como habrá trofeos puestos pues en referencia a algo algo exterior del juego o algo fuera entonces esas esas cosas pues pues molan y después lo último que he visto es que Sony te felicita creo eso lo vi ahora buscando en plan así sobre trofeos buscando en internet vi como que Sony te felicita cuando consigues un platino creo que te mando un email a tu cuenta y te dice enhorabuena has conseguido tal trofeo y ya sabéis que en Sony ahora mismo en la Playstation 4 lo que me gusta es te pone el porcentaje de rareza del trofeo y eso está muy bien y nada pues eso era todo simplemente hablar quería hablar un poco de los trofeos y espero que os guste el vídeo y ya sabéis si tenéis algo que comentar si sabéis de trofeos fáciles o algunos trofeos que son la verdad que insufruibles dejadlo en la en la descripción bueno en la descripción no dejadlo en los comentarios para que la gente vaya viendo que trofeos o que experiencia habéis tenido consiguiendo o cazando algún trofeo así que nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego chau